Se trata de la medalla de oro del judo cubano en el evento por equipos mixtos y sobre todo por las circunstancias tan atípicas en que se consiguió. Cuando usted compite en igualdad de condiciones físicas y numéricas, el éxito puede llegar por su calidad, preparación física y por qué no, la suerte. Pero cuando es un rival de talla universal y de antemano en los combates a efectuar, ya usted perdió uno por no tener representante en una división, lo pone en una situación difícil para aspirar a la victoria y sobre todo ante un ranqueado. Tal fue el caso de los judocas cubanos al competir en el evento por equipos mixtos ante Brasil. Pero que para llegar a la final los criollos tuvieron que vencer a rivales aparentemente menos fuertes. Para la hora de la verdad enfrentar a un gigante que hasta el factor psicológico influye. Pero los judocas cubanos con la autoestima en alto después de agenciarse cinco presidas doradas en los eventos individuales y convencidos de que podían ganarle a los brasileños, este martes con un atleta de menos fueron superiores a sus rivales, aun cuando terminaron empatados en victorias el desenlace fue más dramático. Cuando en el sorteo les tocó subir al tatami a los últimos en competir, pese a ese desgaste físico y todos los inconvenientes, Cuba se llevó el metal dorado en el evento. Sexto de este color de judo cubano en la cita chilena, uno menos que los brasileños. Es el deseo de ganar, el deseo de alegrar a un pueblo entero que está esperando por la victoria de nosotros y por los resultados satisfactores de nosotros, que lo hacen felices a ellos y nosotros encantados de que ellos estén contentísimos con nosotros. Nada, eso al pueblo de Cuba en general que me lleven los mensajes allá, locos por regresar a la patria para darme un abrazo con todo el que nos aparezca y nada, que sigan esperando cosas del judo cubano que vamos por más. Estamos súper agradecidas, con Dios primero que todo, agradecidas con mi equipo que lo ha dado todo, ha dejado la piel en el tatami como es el que dice y hemos dado lo mejor para darle esta medalla a la patria. No, es decir que algo, me siento muy contento, muy feliz, ha sido un año duro como decía ayer cuando lo era medalla de oro, pero esta competencia por equipo nos motiva mucho, salimos a hacerlo no solo por nosotros sino por los compañeros que se quedaron sin medalla ayer en el individual y creo que nos aporta mucho, también teníamos esa duda con Brasil, nos había ganado los últimos torneos por equipo a nivel continental, en campeonato mundial y creo que teníamos que quitarnos la espinita esa aquí en los Juegos Panamericanos. Gracias muchachos y muchachas por darnos ese alegrón y hacer que el judo nuevamente se haga sentir en una cita panamericana y sobre todo por recuperar ese espíritu de tecno guerrero heredado del legado del profesor Ronaldo Baitía y de que su proeza acapar a los titulares de la prensa nuestra u otros medios participantes en la cita chilena. Deportiva Primitivo González, Notisur.